De tan mareado que me pones mal Te estoy lanzando flores desde un mar andal Voy bailando hasta mutarme en media mitad Lanzar besos al cielo se vuelve un ritual Entré lanzando un que tal Me dedico a cantar sin saber modular ¿Quién soy? Soy tu vaquero espacial Como un tequila sin sal Como un domingo sin plan Me da igual Hoy traigo el cambio en dólar Me gustan como tú de las que bailan solas Mamá, yo también estoy tan chula y tan chola Tienes carita pa' colarte en mis rolas Flor de loto y flor de amapola Más palma de gitana en la cacerola Me robaste el karma y la camisola Ladrona de caer a sin usar pistolas Quizás me quieras por partes Domingos y martes porque aquí te repartes ya Lo culero es que te ve en todas partes Me molesta portarte, me molesta saber que Quizás me quieras por partes Domingos y martes porque aquí te repartes ya Lo culero es que te ve en todas partes Me molesta portarte, me molesta saber que Tú me tienes de cabeza, soy adicto a tu disfraz Tú la pista, yo en un Tesla sin frenar hasta el final Tu vestido está en la mesa, no quiero disimular Por traerme de cabeza, felicito a tu mamá Mamá, no quiero de cabeza, soy adicto a tu disfraz Tú la pista, yo en un Tesla sin frenar hasta el final Quizás me quieras por partes Quizás me quieras por partes Domingos y martes porque aquí te repartes ya Lo culero es que te ve en todas partes Me molesta portarte, me molesta saber que Quizás me quieras por partes Domingos y martes porque aquí te repartes ya Lo culero es que te ve en todas partes Me molesta portarte, me molesta saber que Me molesta saber que ya Me molesta saber que ya Me molesta saber que ya Que ya, que ya, que ya, que ya estoy Me molesta, que ya Me molesta, que ya Me molesta, que ya Que ya estoy Me molesta, que ya Me molesta, que ya Déjame morir, que ya estoy, que ya estoy Gracias por ver el video